Bienvenidos a Pelefera. WinClone es una pequeña utilidad con la que podemos realizar copias de seguridad en nuestra partición de bootcamp. Para ello lo primero que tenemos que tener instalado es una pequeña utilidad que se llama NTFS-PROG, la cual nos permite el acceso tanto de forma de lectura y escritura en una partición NTFS. Esto se instala y se descarga prácticamente a través del propio enlace que la propia aplicación incorpora. Una vez que tenemos instalado esa pequeña utilidad, arrancamos WinClone nuevamente y vamos a ver cómo realizar una copia de seguridad. El proceso es bastante sencillo, lo único que tenemos que hacer es seleccionar la partición donde tenemos nuestra instalación de Windows realizada, nuestra partición de bootcamp, y darle al botón para poder seleccionar la ubicación donde vamos a guardar nuestra copia. En este caso nosotros lo hacemos en documento y le llamamos Recovery Bootcamp. El proceso viene a tardar prácticamente unos 10-12 minutos y la única pega es que no tiene una barra que indique qué duración lleva. Restaurar una copia de seguridad realizada con WinClone es bastante sencilla. Desde la propia aplicación seleccionamos la imagen, la ubicación donde la tenemos guardada, le damos a aceptar y luego seleccionamos la partición de bootcamp sobre la cual vamos a restaurar. Le damos a aceptar y listo. En cuestión de pocos minutos tendremos nuestra partición de bootcamp nuevamente intacta. Un saludo y hasta otra.